Hola amigos, hace mucho frío aquí en Canadá. Para calentarnos, cantemos la canción El Burrito Sabanero. Si me ven, voy a caminar a deeper. Si me ven, si me ven, voy a caminar a deeper. y 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 desde canadá les deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo y y y y y y